¿Cómo viene? ¡Ali! La policía ni mierda, ¿no viene? Muy bien, amigos, escuchemos. Ahí tenemos en realidad las imágenes de una de las personas... Hemos escuchado ya, ¿no es cierto? Algunos balazos. Bueno, es parte de la... ¡Ahí teníamos lo que le anunciábamos! La policía ni mierda, ¿no viene? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ese hombre. No hemos hablado sobre el país y sobre un espacio de agresión. Bueno, en este momento se va a hacer una reunión de concesiones para que esa... ¿Qué residencia va a tener? ¿Alía Ayala en el lugar? Sí, María Jesús, nos encontramos en la cuadra 12 de la avenida Las Lomas, en Mangomarca, San Juan de Lurigancho. Hace aproximadamente una hora, en esta zona, precisamente, se ha registrado un intercambio de disparos, aparentemente, entre bandas delictivas. Las imágenes que han grabado los vecinos aquí en esta zona se puede ver cómo, precisamente, los... Esta persona, presuntos delincuentes, empiezan a enfrentarse con disparos. Nos indican que han escuchado un aproximado de 20 disparos que se han realizado producto de esas bandas criminales. Algunas personas también están indicando que aquí también se realiza algún tema de cobro de cupos a los negocios colindantes y justo el ataque o el enfrentamiento ha ocurrido delante de un establecimiento, un barberchor. Uno de los vecinos, también, de las zonas aledañas, nos ha brindado uno de los videos que hemos podido... han podido registrar este enfrentamiento. Lo vemos a continuación. No, tranquila, piso nomás. ¡A un bicarro! ¡A un bicarro! ¡A un bicarro! Así es María de Jesús, vecinos de aquí de esta zona indican que hay muchos casos de tema de violencia de este tipo, que incluso hay personas que también se acercan a los negocios a ofrecerles una seguridad, entre comillas, ¿no? Pero de alguna cierta forma están extorsionando a los negocios para poder cobrarles cupos y, si en caso no cumplen o no aceptan, terminan amenazándolos o incluso también realizando estos tipos de disparos. Precisamente, como podemos ver, hay varios negocios en esa zona, bodegas, una ferretería, también un minimarket, que han sido también producto de esos temas. Y además, señora, ¿hay muchos casos de violencia que hay en esa zona? ¿Cómo es la situación? La situación, ahora, últimamente, como les dije a los otros señores, que acá se está volviendo muy peligroso, muchos asaltantes. También hay las personas que vienen a invadir lo que es el terreno, lo que es el cerro, lo quieren asfaldar y acá la gente no lo deja. Demasiados asaltos. A mi hija no hace mucho le han asaltado, le han quitado de la puerta del colegio saliendo y le han quitado su celular. Entonces, acá es demasiado ya lo que es los robos. Ya uno no puede ni salir a comprar ni nada por el estilo. Habían mencionado también que hay ciertas personas que se acercan a los negocios a cobrar cupos, ofreciendo seguridad, entre comillas. Eso tendrían que averiguar con la gente que tiene caso y negocio, ¿no? Porque yo, la verdad, casi no salgo. Es muy raro que vengan a comprar. ¿Qué pedirían a las autoridades para poder resolver ese tema de inseguridad? Que, por favor, que haya policía. Pero no solamente que de vuelta, sino que se quede en un lado. Cuando vea un carro mucho tiempo estacionado, que pregunte si le pertenece a donde vive o no. ¿No? Porque, la verdad, a veces se quedan ahí con el chofer y que, pues, son los delincuentes que están marcando. Porque ya varias veces por donde yo vivo, yo vivo una cuadra más arribita, ¿no? Donde yo vivo, vemos carros. Y yo, la verdad, si soy un poco menos salido, ¿a quién buscas? ¡Fum! Se van. Y no podemos estar todo el tiempo preguntando a quién buscas o si no tienes un techo, preguntar a dónde vas o a quién estás buscando. No saben cómo van a reaccionar. No saben, porque a veces tienen armas. No sabemos ni si decirle algo, ¿no? Porque te roban hasta el perro de la puerta de tu casa. Y no es posible. No podemos seguir así nosotros. Que nos estén robando el perro, que nos estén robando los celulares. Que salgamos a veces con un par de soles en el bolsillo. Ya en el carro, ni esperar el bus porque ya da miedo, sinceramente. ¿No? Porque acá los asaltos están a la hora del día. Y si no les das o si no tienes nada, igual te matan. Ya no sabemos si que nos rebusten o no nos busquen. Así es. Muchas gracias. Esta es la situación un poco que manifiestan los vecinos de esta zona de Mangomarca, María de Jesús. Que se han incrementado mucho los temas delictivos, asaltos a mano armada. Y como en este caso que hemos podido ver por las imágenes que nos han proporcionado los vecinos, un enfrentamiento entre bandas rivales. Incluso entre los mismos videos se ve como uno delincuente intenta tomar una de las motocicletas que vemos acá, que se encuentran estacionadas para poder seguir a esta banda criminal y de esa manera poder continuar con ese hecho delictivo. Hace unos minutos también, María Jesús, hemos visto que se encontraba un patrullero de la comisaría de Zárate. Nos indican que las investigaciones están en esta dependencia policial, que ya han hecho la intervención de algunos vehículos motorizados para poder establecer, esclarecer este caso. Y también otra situación es que no han encontrado casquillos de bala en la zona, a pesar de que se escuchó muchos disparos. Aparentemente los delincuentes, las mismas personas que habrían disparado, han recogido ellos mismos sus propios casquillos para poder borrar toda evidencia de este ataque criminal. Claro que sí, Ali. Para compartirte esta hora del mediodía, María Jesús, desde aquí, desde San Juan de Lorigancho. Volvemos contigo a Estudios. Impresionante.